Hoy llevo tu nombre y tu dulce aroma, hoy llevo mi vida dentro de mi ser, hoy llevo en mi sangre esta linda tierra, mi tierrita hermosa, no te santas de él, Villa del Rosario, cuna en general, pueblito querido, tierra de mi querer, yo muero por ti, mi tierra natal, si estoy lejos de ti, quiero regresar. Yo muero por ti, mi tierra natal, si estoy lejos de ti, quiero regresar. Me envidio otro pueblo y la capital, calles empedradas, casas coloniales, corriendo descalzo al viento y al sol, únicos recuerdos, historias de amor. Llevo aquí en mis ojos, llanel Rosario, llanel Rosario, y toda su historia en el corazón. Yo soy de frontera, soy cerro, soy río, yo soy rosariense y sin condición. Como el viento soy, que mece las palmas, que en ese baile me hace recordar, la canasta y la estera, que me vio crecer, mi lindo pueblito, tierra natal. La mujer que quiera, a mi lindo pueblo, en la que yo viero, como mi mujer. Dulce como la uva, de mi tierra natal, será mi linda esposa, amor y felicidad. Dulce como la uva, de mi tierra natal, será mi linda esposa, amor y felicidad. Villa del Rosario Villa del Rosario Como una mujer Que le puedo hacer Yo lo siento así Historias, paisajes, yo recordaré Si por un instante Me parto de ti A mi fl ep esa embarga A mi corazón Esa linda historia Que hace hizo canción Virgen del Rosario Te voy a pedir Que nunca tus hijos tengan que partir Desde el rosario te voy a pedir Que nunca tus hijos tengan que partir De mis estudiantes, quiero identidad También a mi pueblo, quiero lealtad Y que hagan revivir esta historia hermosa Que un día yo viví en mi tierra natal Que un día yo viví en mi tierra natal Que un día yo viví en mi tierra natal Que un día yo viví en mi tierra natal Hoy llevo tu nombre y tu dulce aroma Hoy llevo mi villa dentro de mi ser Hoy llevo en mi sangre esta linda tierra Mi tierrita hermosa, norte de Santander Villa del rosario, cuna en general Pueblito querido, tierra de mi querer Yo muero por ti, mi tierra natal Si estoy lejos de ti, quiero regresar Yo muero por ti, mi tierra natal Si estoy lejos de ti, quiero regresar Me envidio otro pueblo, y la capital Calles empedradas, casas colonial Corriendo descalzo, al viento y al sol Unitos recuerdos, historias de amor Llevo aquí en mis ojos Villanel Rosario Y toda su historia en el corazón Yo soy de frontera, soy cerro, soy río Yo soy rosariense y sin condición Como el viento soy, que me sé las palmas Y en ese va y ven, me hace recordar La canasta y la estera, que me vio crecer Mi lindo pueblito, tierra natal La mujer que quiera, a mi lindo pueblo En la que yo viero, como mi mujer Dulce como la uva, de mi tierra natal Será mi linda esposa, amor y felicidad Dulce como la uva, de mi tierra natal Será mi linda esposa, amor y felicidad Villa del Rosario Como una mujer, que le puedo hacer Yo lo siento así Historias, paisajes, yo recordaré Si por un instante, me parto de ti A mi princesa embarga, a mi corazón De esta linda historia, que hace hizo canción Virgen del Rosario, te voy a pedir Que nunca tus hijos tengan que partir Virgen del Rosario, te voy a pedir Que nunca tus hijos tengan que partir De mis estudiantes, quiero identidad También a mi pueblo, quiero lealtad Y que hagan revivir, esta historia hermosa Que hoy día yo viví, en mi tierra natal Que hoy día yo viví, en mi tierra natal Que hoy en día yo viví en mi tierra natal